Hola amigos venezolafans, espero que se encuentren muy bien en el día de estar haciendo un video que me han pedido algunos de los suscriptores sobre el uniforme de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela que como saben en los últimos años ha sufrido una leve mejora por lo cual vamos a estar comparando el uniforme antiguo y el equipamiento antiguo con los nuevos equipamientos que progresivamente están equipando a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela pero como siempre antes de comenzar este video les invito a suscribirse a este canal si es que no se han suscrito todavía que le den a la campanita de notificaciones de igual manera si este video les gusta no olviden darle manita arriba y comentar ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo para que YouTube recomiende este video a otras personas y sin más que decir, comencemos y bueno amigos primero comenzaremos este video mostrándoles el antiguo uniforme y el antiguo equipamiento con que contaban nuestros soldados y que actualmente también se encuentra activo en algunos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en algunos destacamentos, algunos comandos, algunas unidades de fuerzas especiales porque como dije al inicio del video progresivamente es que se está implementando este equipo hasta lograr completarse en toda la Fuerza Armada Venezuela como pueden notar aquí se están pasando algunas de las imágenes del uniforme antiguo del antiguo equipamiento con que cuentan nuestros soldados y a continuación les voy a ir mostrando progresivamente el equipamiento viejo comparándolo con el equipamiento nuevo en imágenes simultáneas aquí podemos notar el antiguo uniforme patriota que utiliza nuestro soldado y que actualmente también está disponible en muchas unidades del ejército de Venezuela de la Armada y de la aviación pero que progresivamente está siendo cambiado por este nuevo uniforme que les voy a mostrar en mi imagen vean que este uniforme es mucho más llamativo, es mucho más bonito y es mucho más moderno que el antiguo y ya se está implementando en Fuertetuna, en algunas fuerzas especiales del país todos los oficiales de Venezuela ya cuentan con este nuevo uniforme si tú eres de otro estado y no ves mucho este uniforme debes tomar en cuenta que la red y capital es siempre de las primeras en obtener los nuevos uniformes el nuevo equipamiento por lo cual progresivamente lo vas a estar viendo en tu zona yo personalmente lo he visto bastante en lo que es el distrito capital el estado de Miranda y el estado de La Guaira que son los que conforman la red de capital y es muy común ver a soldados en la calle ya portando este nuevo uniforme cabe mencionar que hasta el momento yo solamente he visto a personal de tropa profesional y personal de oficiales y no he visto todavía tropa alistada portando este uniforme y muy posiblemente no veamos a ningún personal de tropa alistada portando este uniforme por mucho tiempo estas nuevas camisas son denominadas guerreras tácticas que son el principal uniforme y el segundo sería el suéter táctico que es este que están viendo en imagen este tipo de suéter táctico ya eran utilizados en las fuerzas de acciones especiales FAES en los grupos tácticos del 6CPC y en los grupos comandos del SEBIN y las de GECIN el otro implemento sería el pantalón el cual no discrepa mucho del pantalón antiguo veamos unas imágenes comparativas sin embargo este tiene la característica por lo menos lo que yo he visto que suelen llevar mucho más bolsillos y tiene la capacidad de utilizar cinturones tácticos mucho más grandes que los pantalones anteriores por otra parte aquí también les muestro el nuevo uniforme que utilizarán las fuerzas especiales de Venezuela el cual es conocido en el mundo como el WODLAND sin embargo es evidente que este uniforme tiene una pequeña diferencia con respecto al modelo original personalmente este uniforme más se lo ha visto al grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana y a la 8ª Brigada Generalísimo Francisco de Miranda de Comandos de Mar aunque muy probablemente también estén operativos en otras unidades de fuerzas especiales y que progresivamente se vayan implementando en otros grupos de fuerzas especiales en todo el país el otro nuevo uniforme que se está implementando única y exclusivamente en Armada de Venezuela es este uniforme gris es uno de los uniformes más bonitos que he visto en lo personal creo que es mi favorito hasta el momento y considero que es uno de los uniformes más bonitos que ha tenido la Fuerza Armada de Venezuela a lo largo de su historia y algo que resulta bastante gracioso contra todo pronóstico es que la Armada de Venezuela sea uno de los primeros en implementar su nuevo uniforme si tomamos en cuenta que la Armada de Venezuela actualmente es uno de los componentes más descuidados que hay en la Fuerza Armada de Venezuela y el otro uniforme gris que es muy parecido al uniforme que también utiliza el SEBIN solamente lo ha visto operando en la 8ª Brigada de Operaciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro recientemente y en el Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana que se le pudo ver en la celebración del 4 de agosto del año pasado que es el Día de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela este uniforme aparentemente es un segundo uniforme que pueden utilizar las Fuerzas Especiales aunque como lo dije anteriormente solamente se lo ha visto a las Fuerzas Especiales antes mencionadas a continuación vayámonos al apartado de los chalecos tácticos o los chalecos de campaña que utilizan estos soldados en este caso la mayoría de los chalecos no ha variado mucho ya que este es el chaleco oficial que será presentado para las tropas profesionales que están viendo en imagen y este es el chaleco que se ha presentado oficialmente para el personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela sin embargo también es importante resaltar que la Fuerza Especiales de Venezuela se la ha visto implementando otro tipo de chalecos tácticos especialmente el Grupo de Acciones de Comando y la Octava Brigada de Comandos de Mar Generalísimo Francisco de Miranda y aquí les dejo las imágenes para que ustedes vean la diferencia que hay entre estos chalecos y los chalecos que les presenté anteriormente que se seguirán implementando en el personal de tropa profesional de la Fuerza Armada Venezuela y el personal de oficiales veamos las fotos estas son las fotos de los chalecos del Grupo de Acciones de Comando y de la Brigada de Acciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda o mejor conocido como Comando de Mar vemos que son chalecos totalmente diferentes supongo que son para el tipo de operaciones que realizan estos comandos también es importante resaltar que he visto a otras unidades de fuerzas especiales del Ejército de Venezuela implementar diferentes tipos de chalecos desconozco si es una excepción o si realmente se trata de chalecos que comprar los no efectivos por otra parte la Infantería Marina Venezolana también utiliza un nuevo modelo de chaleco el cual se viene implementando hace algunos años y que posiblemente las primeras unidades de estos chalecos fueron de origen chino pero posteriormente se están fabricando en Venezuela de igual manera estos chalecos también los equipan los Comandos de Operaciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda y el Grupo de Acciones Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana cabe mencionar que lamentablemente la mayoría de los chalecos utilizados por nuestros soldados no llevan ningún tipo de protección contra ningún tipo de munición por lo cual nuestros soldados están expuestos ante cualquier ataque al enemigo sin una posibilidad de supervivencia y este es un llamado a la reflexión debido a que de nada sirve cambiar los modelos de chaleco si no le ponen ningún tipo de protección a nuestros soldados pero bueno amigos sigamos con el video y el otro nuevo equipamiento individual que llevará a nuestros soldados única y exclusivamente de fuerzas especiales u oficiales serán los cinturones tácticos de equipo modular los cuales de hace algunos años se vienen implementando en nuestras fuerzas especiales y que han venido para reemplazar a los antiguos cinturones tácticos que eran implementados por nuestras fuerzas armadas y que se conocen como cinturones policiales estos nuevos cinturones modulares son producidos totalmente en Venezuela por lo que las fuerzas especiales del país tienen un suministro garantizado personalmente yo solamente le he visto estos cinturones al Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana a los Comandos de Operaciones Especiales Generalísimo Francisco de Miranda y algunos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana aunque lo importante de este nuevo cinturón y es la razón por la cual lo pongo aquí es que es el nuevo cinturón oficial que utilizará nuestras fuerzas especiales por lo que es un cambio significativo con respecto a los antiguos cinturones que se utilizaban el otro nuevo accesorio táctico que llevará nuestras fuerzas especiales serán las fundas universales tipo musleras aunque de igual manera estos seguirán siendo de nylon como los que se utilizaban anteriormente en cuanto a las otras innovaciones que llevan ahora nuestras fuerzas especiales serán los nuevos guantes tácticos rodilleras tácticas y coderas tácticas y también implementarán lentes tácticos negros y lentes tácticos transparentes estos nuevos accesorios ya se implementan en la Infantería de Marina Venezolana y en algunas unidades de fuerzas especiales ya se ven su uso extendido ya que anteriormente no se le veía mucho en ningún grupo de operaciones especiales del país el otro cambio también bastante importante y que es uno de mis favoritos serían los cambios de los cascos antiguos por los nuevos cascos tipo FAS que se vienen implementando y que a continuación les dejaré una imagen de los antiguos cascos que se utilizaban en nuestra Fuerza Armada versus los nuevos cascos que se vienen implementando actualmente y que yo personalmente me he cerciorado de que estos son los nuevos cascos que se implementarán en todas nuestras fuerzas especiales y progresivamente equiparán todos los componentes de la Fuerza Armada de Venezuela con estos nuevos cascos personalmente en Venezuela los he visto de color negro de color verde oliva en el caso de la Infantería de Marina Venezolana y también nuestras fuerzas especiales los están llevando con forros en cuanto a los morales que estarán utilizando nuestras fuerzas especiales aparentemente este modelo que yo les muestro a continuación son los que se estarán implementando porque son los que yo he visto personalmente y son los que han sido presentados oficialmente posiblemente su desarrollo sea venezolano aunque todavía no es muy probable que este tipo de morales se vayan a implementar en toda la Fuerza Armada de Venezuela aunque sería bastante bueno y sería mucho mejor para nuestros soldados también nuestras fuerzas especiales y la Infantería Marina Venezolana están siendo equipadas con bufandas tácticas y telas tipo maya y bien amigos a continuación les dejo unas imágenes de los nuevos uniformes y de los nuevos equipamientos de nuestras fuerzas especiales y de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y algunas imágenes compartidas para que se puedan dar cuenta del cambio importante y significativo que ha dado el equipamiento venezolano con respecto al antiguo equipamiento y si algunos de ustedes se preguntarán por qué no nombre los equipos de bici nocturna o los equipos de comunicación es que ya estos equipos tenían tiempo implementándose en el país y que oficialmente no fueron introducidos como parte del nuevo equipamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela y bien amigos si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal comentar que les parece dale manita arriba y nos vemos en un próximo video